Vamos ahora sí entonces con nuestro siguiente invitado en esta maratón de emprendimiento, él se llama Daniel Muñoz. Daniel es el coordinador académico de Libre Mente Creativos, porque hay que abrir la mente, porque el pensamiento creativo es el mejor aliado para la transformación. Así que, bienvenido Daniel, para que nos cuentes sobre este programa tan interesante, en qué consiste y cómo fue que nació. Bienvenido a esta maratón. Gracias Juan Carlos, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Perfecto, un saludo para ti y para todos los que estén en este momento conectados en tu plataforma. Honrado de compartir contigo y contarles un poquito de esta experiencia de lo que es Libre Mente Creativos, ¿cierto? Básicamente es la posibilidad que tenemos de abrir la mente. Ahoritica lo veíamos en tu invitado anterior, que tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que crear, tenemos que innovar, y todo eso parte de los inicios de la creatividad, ¿cierto? Entonces, Libre Mente Creativos parte de esa necesidad de poder entregar la información, poder entregar las herramientas y los contenidos necesarios para hacer algo diferente. Estamos hablando de un momento de transformación y de adaptabilidad, y es el momento crucial para poder empezar a desarrollar esas habilidades en el pensamiento creativo. Por eso la nace Libre Mente Creativos. Bueno, eso me parece muy interesante, pero qué bueno contar un programa de esta magnitud, que además tiene interesantes aliados de los que ahora nos vas a contar, ¿cómo es que se crea? Porque aquí estamos hablando no solamente de un programa de alto impacto para los demás, sino que tiene un alto impacto interno, porque podríamos denominar que estamos hablando de un intraemprendimiento. Entonces, explicamos ese concepto. Sí, así es, Juan. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana y desde el área de formación continua, se empezó a desarrollar esas metodologías que pudiesen buscar esa disrupción en la forma como nosotros estábamos llegando a nuestro público, en este caso, con este programa enfocado con nuestro aliado, con fama. Entonces, la palabra intraemprendimiento viene desde mucho más atrás, es decir, no es un concepto nuevo, estamos hablando de los años 80 más o menos, 1985, que empieza a aparecer este concepto de intraemprendimiento, y es esa capacidad que tenemos las personas dentro de las organizaciones de empezar a crear e innovar apoyados desde las altas directrices, es decir, desde las gerencias, desde los directores, desde los coordinadores, que creen en su personal y permiten que ellos tengan esos espacios de crear para hacer algo diferente con ese apoyo de la organización, qué es lo que diferencia al emprendedor. Entonces, hablamos de intraemprendimiento y hablamos de emprendimiento, solo que hoy día coge más fuerza el emprendedor, porque es aquel que se arriesga a hacer algo que le apasiona, que realmente le gusta y busca esa forma de hacer cosas totalmente diferentes desde esas pasiones que él tiene. Bueno, yo creo que hay algo que es importante también, que vale la pena que lo destaquemos aquí, Daniel, y es lo que tiene que ver con la interdisciplinaridad, porque aquí estamos hablando de la suma de diferentes saberes de todos los actores de ese proceso y cómo se combinan para generar un efecto transformador, no solo en ellos mismos, sino en otras personas. Claro que sí, mira, esa interdisciplinaridad parte del área de formación continua de nuestra universidad, desde diferentes saberes de los docentes que hacemos parte de este programa, empezamos a cultivar y empezamos a dar ideas para poder enriquecer, no solo desde el pensamiento creativo, sino desde la innovación y desde el liderazgo, es decir, desde el ser para el hacer y saber cómo hacer. Entonces es fundamental esa interdisciplinaridad que hemos venido viendo, inclusive a lo largo de nuestra historia, donde ya hoy inclusive vemos médicos que hablan de Big Data, vemos abogados que hablan de Machine Learning, ya estamos hablando de nube, es decir, algo que anteriormente era considerado como exclusivo del área de la ingeniería o la informática, hoy ya es un lenguaje que se empieza a utilizar en los diferentes ecosistemas y en los diferentes tipos de organizaciones y obviamente en las diferentes profesiones. Entonces, a nosotros lo que nos ha destacado es que diferentes saberes, diferentes docentes desde sus diferentes especialidades han aportado y han enriquecido este programa, que lo hace tan especial y tan mágico. Nosotros hablamos de la magia de Libremente Creativos cuando interactuamos a esta herramienta del WhatsApp con nuestros estudiantes, entendiendo que trabajamos con población que es vulnerable, con población que técnicamente o tecnológicamente de pronto no domina algunas herramientas, por eso se adaptó perfectamente este programa a esta herramienta, donde hablamos de una presencialidad a través de una herramienta virtual, no hablamos de una virtualidad, porque es ese minuto a minuto que nosotros tenemos contacto con los estudiantes. Muy bien, yo veo que hay una alta conexión de saber quién es ese usuario para poderle ofrecer de todas las herramientas que existen en el mundo, la que mejor se le adapte, y hoy sabemos que en el caso de WhatsApp es una herramienta que está al alcance de la gran mayoría de las personas. Cuando hablamos, Daniel, de emprendimiento, hablamos de ese desarrollo de un mínimo producto viable. En este caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se llegó a él? Sí, Juan, mira, ese mínimo producto viable o MVP, que llamamos los emprendedores, es eso mínimo con lo que tú puedes salir a ofrecer al mercado, entendiendo que vas a tener unas versiones siguientes o posteriores. Entonces, nosotros partimos de la premisa que teníamos nuestro programa montado para trabajar de manera presencial en un aula de clase. Sin embargo, esa adaptabilidad y capacidad de transformación que nosotros tuvimos nos permitió de alguna manera rápidamente adaptar todo este programa y salir con este mínimo producto viable, que fue todo el contenido que empezamos a desarrollar a través de esta metodología de WhatsApp. Y en la medida que hemos avanzado y que hemos visto el éxito y la gran acogida que ha tenido este curso, hemos ido mejorando e incursionando en algunas formas adicionales y en algunas técnicas que nos han permitido llegar mucho más allá, tanto en contenido como en experiencias para nuestros estudiantes dentro de este programa. Bueno, Daniel, me parece que es importante que usted nos cuente cuál es la relación que existe con CONFAMA, que además es un gran aliado nuestro en este programa que hacemos de Maratón de Emprendimiento. Claro que sí, Juan. Mira, desde el Servicio Público de Empleo de CONFAMA empezamos a desarrollar una serie de programas donde todos enriquecen a estas personas para desarrollar en ellos esas habilidades que les permitan ser más competitivos al momento de abordar o una entrevista o un futuro empleo, e incluso en algunos un posible emprendimiento. Entonces, la relación con ellos nos ha permitido, primero, desde la confianza de CONFAMA, poder incursionar, innovar y crear este programa. Es decir, de ellos tenemos la plena confianza de que este programa está siendo exitoso, que estamos favoreciendo e impactando positivamente a todas estas personas y brindándoles una cantidad de herramientas para que ellos, en principio, crean que sí son creativos y poder desarrollar esas habilidades desde una hoja de vida diferente, ¿cierto? Hasta un pitch e incluso hasta una idea de emprendimiento, como te lo decía ahorita. Entonces, esta relación con ellos ha sido una alianza supremamente fuerte de confianza, de mostrar resultados. Digámoslo que nuestros estudiantes, de alguna manera, así lo dicen al final de nuestros cursos. Ellos no se quieren ir. Ellos dicen, profe, es que fueron cuatro días, 40 horas, queremos más. Déjame nuevamente matricularme contigo. Yo te ayudo. Yo soy tu monitor. Entonces, es muy bonito todos estos testimonios que nosotros recibimos porque al final ellos nos dicen, profe, ustedes nos cambiaron la vida. Nos abrieron un mar de posibilidades porque en este momento, pues todos lo sabemos, tenemos dos condiciones. Un resguardo preventivo en el que nos encontramos y un momento de desempleabilidad o no empleabilidad. A mí no me gusta usar la palabra desempleo porque eso, digámoslo desde la programación neurolingüística y desde el coaching, hace que yo de alguna manera emocionalmente baje. Entonces, prefiero utilizar la palabra no empleabilidad temporal o no empleabilidad. Entonces, eso es lo que generamos en ellos, una sensación muy bonita de querer seguir con nosotros. Muy bien, Daniel. Prepárese ahí y cuéntenos cuál es ese mensaje potente final que le quiere a la gente y enseguida le voy a hacer una pregunta que le están formulando por acá, por nuestras redes sociales. Voy a dar un campito aquí para que demos algunos saludos a la gente que nos está conectando. Por ejemplo, Luis Fernando Duque Orrego, que dice que las ventas siempre serán vigentes en todas sus formas, pero las redes son hoy un foco de visibilidad y de crecimiento. Faru Valencia dice, esta es la pregunta, Daniel, para que nos la responda. ¿Cómo educar el mercado a que entienda que deben mirar hacia el emprendimiento y la innovación para ser más eficientes a menores costos? ¿Qué le decimos a Faru? Mira, Faru, lo que podemos decir es que partiendo del emprendimiento nosotros podemos generar ideas muy disruptivas porque hay algo que nos tiene en común a los emprendedores y se llama pasión. Cuando hay la pasión por lo que hacemos, inmediatamente se siente. Lo veíamos ahorita en la anterior conferencia, en la anterior entrevista, donde nos decían que tenemos que sentir la pasión, eso nos tiene que vibrar en el ADN. Entonces, los emprendedores, cuando salimos a explorar esas nuevas ideas, tenemos muchas ilusiones, tenemos esa capacidad de adaptabilidad, tenemos esa capacidad de poder ver las cosas de una manera diferente, entonces podemos empezar a transformar y de hecho lo venimos viendo. Hay muchos jóvenes emprendedores que desde diferentes ecosistemas han venido transformando poco a poco. Somos una pequeña comunidad, pero vamos creciendo y vamos mostrándole a las grandes empresas que los emprendedores o los intraemprendedores somos personas con ideas novedosas, que podemos cambiar las cosas en la medida que impactemos de una manera muy positiva en pro de una sociedad y de una organización. Bueno, Daniel, ya para finalizar, revisemos que de ese mensaje tan interesante de Libremente Creativos no nos falte algo que sea muy importante por decir, que todo quede dicho y que todo quede claro para que además muchas personas puedan sacar provecho de este gran programa liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana desde su área de formación continua. Claro que sí, Juan. Los invitamos a que exploren con nosotros y vivan esta experiencia. Estamos organizando curso abierto para que la gente pueda explorar también la posibilidad de poder mirar ese pensamiento que tiene de poder retarse a sí mismo desde ese pensamiento tradicional que tiene llevarlo a un segundo nivel y que vivan eso tan diferente y tan bonito que es lo que llevamos nosotros en la sangre. Y termino con esta frase que me habías pedido ahorita y me gusta mucho decirla en clase y es que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Es decir, todos los que pensamos desde el mundo creativo es porque interiormente tenemos un niño sabiendo y entendiendo que ellos son las personas más creativas que nosotros podemos ver desde su observador y desde su misma inocencia y capacidad de explondo. Bueno, por aquí aparece Faru Valencia con un regalo. Dice, para Daniel le ofrezco una plataforma gratuita para consolidar y brindar canales de comunicación efectivos y seguros con más herramientas 3CX. Y Gustavo Alberto Laverde Arango dice, ¿cómo hacer para que muchos emprendedores... Ah, bueno, este ya lo había mirado. Que con esta situación... Ah, bueno, no, esta es distinta. Gustavo Alberto Laverde dice, ¿cómo hacer para que muchos emprendedores entiendan que con esta situación debemos utilizar la creatividad y el autoempleo? Perfecto, Juan. Mira, es que debemos primero entender la diferencia entre autoempleo, de emprendimiento, ¿cierto? Donde el autoempleo soy yo. O sea, yo soy el que estoy ahí, yo soy el que genero los ingresos para mí. Me convierto en emprendedor en la medida que ya hay personas que me empiezan a colaborar. Entonces, ¿cómo generar esa creatividad dentro del emprendimiento? Primero, arriesgarse, tener pasión, quitarse esos paradigmas y esos temores que muchas veces tenemos que no nos dejan avanzar. Todo eso es lo que nosotros enseñamos en nuestro curso, con técnicas, metodologías, ejercicios. Hacemos muchos ejercicios en donde llevamos a nuestro estudiante al siguiente nivel. Entonces, se puede hacer de una manera personal, ¿cierto? Haciendo algunos ejercicios particulares, pero dentro de nuestro curso, seguramente, y estoy plenamente convencido, vas a encontrar las herramientas, así como muchos de nuestros estudiantes, más de, diría yo, más de 3.000 que hemos tenido en esta plataforma, han logrado encontrar cosas muy diferentes para empezar a implementar y pequeños emprendimientos que uno se da cuenta que arrancan. Y eran simplemente quitar esas vendas que no los dejaban ver ese mundo de posibilidades que ellos tenían. Daniel, ya por acá, para finalizarnos, aparece un comentario de Héctor Mario Castro Banegas. Dice, tengo la fortuna de ser parte de un grupo de personas que hicimos parte de toda la actividad de Libre Mente Creativo, y de ahora en adelante convertiré la creatividad en un hábito. Gracias, profe, y mil felicitaciones. Claro que sí, Juan. Es algo que nosotros estamos incursionando y muy alineado, digámoslo, con nuestra filosofía, y es que la creatividad se convierta en un hábito. Esto no se puede quedar simplemente en teoría. Y hay otra frase con la que yo termino mis charlas y mis clases, y es que querer adquirir experiencia solo con la teoría es como quererse quitar el hambre leyendo solo el menú. Pues, es decir, esto no se puede quedar simplemente en unas buenas anotaciones o en unos registros de WhatsApp en unos PDFs. Esto hay que llevarlo a la práctica. Esto tenemos que llevarlo a otro nivel. Y en Libre Mente Creativos, con el programa de UPB y Formación Continua, lo que hacemos es enseñarle a nuestros estudiantes cómo dar ese paso. Es decir, los acompañamos y le decimos, tú puedes hacerlo. Es decir, desde el ser para el hacer. Muy bien, Daniel. Finalmente le vamos a poner una tareita para que nos la cumpla, por favor. Sabemos que usted es muy dirigente. Claro que sí. Y es que nos saca un muy buen video, de unos dos minuticos, porque el próximo jueves, en Cuarta Revolución Industrial, que es el programa que hacemos con Ruta de Medellín, queremos tener un segmento, un videito, porque eso tiene que ver mucho con el tema, con creatividad, con innovación, con recursividad, y eso son competencias que hacen muchísima falta en el tema de Cuarta Revolución Industrial. O sea que, ¿se le mide o no? Claro, Juan. Tú sabes que sí. Siempre estamos dispuestos a incentivar, a motivar y a mostrar qué es lo que nosotros estamos haciendo y cuenta con ello. Claro que vamos a ver qué nos inventamos así bien raro, bien chévere, para motivar a la gente. Cuenta con ello. Claro que sí. Bueno, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias. A todos los que estuvieron acompañándolos, la invitación nuevamente es, piensen libres, sean libremente creativos. Muy bien, era Daniel del programa Libremente Creativos, él es el coordinador académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, liberado por Formación Continua. A ustedes, de verdad que mil gracias, a nuestros empresarios que nos apoyan, el caso de Confama, el Círculo de Conocimiento de Coordinadora, que siempre, siempre están con nosotros apoyándonos para que sea posible esta maratón de emprendimiento.